Aníbal de la Evidente, muy buenas tardes. Precisamente yo me encuentro con el esposo de esa joven de tan solo 21 años, como usted lo mencionaba, que cayó de un columpio en la localidad de Engativá. La mujer se encuentra en estado crítico y a la espera de una operación que no puede ser realizada en este centro médico donde nosotros nos encontramos. Así que la familia está esperando un traslado para que se logre realizar esta cirugía después de que su columna se fracturara en dos partes. Señor Andrés, bienvenido a City TV. Cuéntenos, por favor, qué fue lo que pasó en la noche de este domingo. Buenas tardes, televidentes para todos. La verdad pues estábamos compartiendo en familia. Estaban montando primero mis hijos y pues los estábamos empujando suave. Después se bajó mis hijos, se subió mi esposa, la empecé a columbiar y pues lamentablemente el columbio se rompió. Sí estaba más o menos a una buena velocidad, sí, pues igualmente soy sincero, pero el columbio se rompió en la parte izquierda. Lamentablemente mi esposa cayó mal, cayó de cabeza, se partió la columna en este pedazo y pues ahora estamos acá esperando los resultados porque, como te expliqué, acá en este hospital no la pueden operar. Entonces la demora es que encuentren cupo en otra clínica y ahí se solicita el traslado para que la puedan operar allá. Adicional a su esposa, también su cuñada resultó en que también tuvo fracturas de alta gravedad. Sí señora, lamentablemente ella sí también estaba, pues ella no se fracturó así como mi esposa, pero si está golpeada tiene que sacar una cita con el neurocirujano porque pues la verdad no se sabe si también toca operarla porque tiene una lesión en la cadera y tiene golpe en la cabeza también. Bueno señora Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en City TV. Nosotros estamos esperando la respuesta de las entidades distritales sobre quién era el encargado del mantenimiento del parque, ya que pues esto pudo haberle ocurrido no solamente a esta joven de 21 años, sino también a cualquier menor de edad que haga uso de estos lugares públicos en la ciudad de Bogotá. Adiós.